¿Dónde está toda la gente que vinieron con los amigos a pasar la 24-7? Esa es mi gente La cantamos toda entonces, bien duro Y seguimos reyendo ¿Quién? ¿Quién? Nunca paro yo, nunca freno Camasino con mis amigos Siempre ¿Cuándo? Siempre Nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24-7 Siempre 24-7 Siempre antiguo, super antiguo, imperativo Con mis amigos siempre Soy 24-7 Soy 24-7 Siempre antiguo, super antiguo, imperativo Con mis amigos siempre Soy 24-7 Soy 24-7 Y por eso es que nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24-7 Siempre 24-7 Siempre 24-7 Nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos Siempre 24-7 Siempre 24-7 Siempre 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 24-7 Y por eso es que nunca paro yo, nunca freno La vacilo con mis amigos La vacilo con mis amigos Siempre 24-7 Siempre 24-7 Siempre 24-7 Siempre 24-7 Con mis amigos Siempre 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 Yo soy 24-7 Con mucho gusto Hoy transmiten el Cerro San Antonio una bulla